Con la apertura el próximo lunes 9 de enero del diario oficial La Gaceta, todo apunta a que la siguiente semana podría concretarse la primera baja en el precio de los combustibles para 2023. La solicitud fue hecha por recope desde el año pasado y es de 96 colones menos en el precio del diésel, 74 colones menos en la gasolina super y una alza de 2 colones en la regular. Con ese panorama los precios quedarían así, gasolina super 747 colones el litro, gasolina regular 785 colones el litro y 750 colones el litro de diésel. No, porque sube después 100, 200, 300 en forma de medida después sube, entonces nada hacemos con rebajos tan cortos, tan pequeños, de 20 colones, de 70 colones y después le viven metiendo más a la gasolina. Ya es muy bueno, muy bueno porque ya yo tengo, conduzco motocicleta, viajo todos los días y últimamente el precio del combustible ha estado muy alto. Damos gracias a Dios que en este gobierno han tratado de bajar los costos del combustible y eso me alegra, me gusta. Creo que la economía y la industria y todo se mueve a través de los combustibles, a pesar de que los precios internacionales del petróleo estuvieron muy altos, que sobrepasó los estándares, nosotros necesitamos equilibrar eso para que en pos pandemia, que la economía ha sufrido un golpe tan fuerte, podamos volver a levantarnos. O sea, hay que pensar en general, no en mi bolsillo. O sea, mi bolsillo y los de mis hijos y los de los míos, bueno, trabajamos y tenemos, pero hay mucho que tenemos que pensar en un bien común para el bienestar del país. Esta rebaja en la gasolina super y el diésel entrará en vigencia en el momento de su publicación en el diario oficial La Gaceta y sería el primer ajuste de 2023.